Se soltaron los caballos Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y ahora todo el mundo conmigo, a caballito viene Vuelve Candivelle A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo